Hola familia, aquí tenemos un pequeño resumen de lo más importante de la jornada en los mercados el día de hoy. Los principales promedios bursátiles de Estados Unidos cayeron este martes, poniendo fin a una larga racha de avances, ya que los inversores comenzaron a prestar atención a nuevas indicaciones sobre el pensamiento de la Reserva Federal sobre el inicio de los recortes de tasas el próximo mes. Los inversores anticipan que los recortes de tasas comenzarán en septiembre y escucharon el martes a la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, expresar cautela sobre tal medida, citando riesgos a la alza para la inflación. Bowman es una de las personas con derecho a voto este año en el Comité de Fijación de Tasas del Banco Central. Expuso su punto de vista antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, Wyoming, programado para el viernes en el simposio anual del Banco Central que comienza el jueves. Entre las acciones individuales tenemos, Lost Companies cayó un 1,2%, ya que el minorista de artículos para mejoras del hogar publicó un informe de ganancias dispara en el segundo trimestre. También redujo su pronóstico para todo el año debido a la débil demanda en el mercado del bricolaje. Hallow Auto Networks subió un 7,2% después de que la empresa de ciberseguridad publicará ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado y un aumento interanual del 13% en los ingresos. Sus pronósticos para el primer trimestre y el año fiscal 2025 superaron las estimaciones de consenso. Boeing cayó un 4,2% después de que el fabricante de aviones supuestamente suspendió los vuelos de su flota de prueba 777X tras encontrar grietas en una estructura clave de montaje del motor. Chorrer Holdings cayó un 16% después de una sesión agitada que incluyó paradas por volatilidad. El minorista de ropa no publicó ningún comunicado de prensa ni documentos presentados ante la SEC que explicaran la presión de venta. JD.com cayó un 10% en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras conocerse que un bloque de 144,5 millones de acciones estaba siendo vendido. Según un informe de fliontegual.com, Morgan Stanley está ofreciendo un paquete de acciones a un precio de entre 24,85 y 25,85 dólares. Morgan Stanley es el único gestor de la oferta. Según publicaciones en las redes sociales, se especula que Walmart venderá el bloque. Los 144,5 millones de acciones son lo que Walmart recibió en 2016 cuando vendió la empresa china de comercio electrónico Jiaodian a cambio de una participación del 5% en JD.com en ese momento. Factores económicos, los datos sólidos de ventas minoristas y un informe de inflación suave han ayudado a calmar los temores de los inversores sobre la economía. Además, el índice de volatilidad del mercado, VIX, ha caído significativamente desde principios de mes. Expectativas de la Fed, los inversores están atentos al simposio económico anual de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso el viernes. También se esperan las actas de la reunión de política de julio de la Fed y veremos cómo reacciona el mercado. Gracias por su confianza, bendiciones hasta la próxima.